Compañeros, un abrazo para ustedes ahí en el estudio, también para todos los televidentes. El bus me delata porque estoy aquí al sur de la ciudad de Cali, en la sede deportiva y administrativa de América, aquí en Cascajal, porque el equipo americano está pasando por un momento bastante importante, ha tenido unos resultados importantísimos en los últimos partidos, y aparte también ha tenido un nivel en cada uno de sus jugadores bastante alto. Por ejemplo, el invitado que tenemos en esta mañana, Cristian Barrios, nos acompaña en esta mañana en primer toque. Cristian, ¿cómo estás? Primero que todo, bienvenido. Hola Lizy, bueno, muchas gracias por la invitación y saludar al personal allá en el estudio. Cristian, está jugando mucho, Cristian. O sea, los últimos partidos completamente destacados en cada uno de los partidos, Cristian Barrios. Bueno, yo creo que eso viene del trabajo también del equipo, de pronto eso le facilita a uno también en lo personal, entonces yo creo que pasando por el momento que estoy en lo personal, contento, la verdad, creo que en toda mi carrera, creo que este es el mejor momento que he tenido, entonces toca disfrutarlo, toca seguir por este nivel, porque creo que está apenas el comienzo para lo que podemos conseguir este semestre. En cuanto a lo colectivo, después de lo que fue el conocido respaldo del profesor Lucas, después de ahí los resultados vinieron acompañando al equipo, ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente en este América para que los resultados ahora los acompañe? No, no, yo creo que de diferente no fue nada, porque venimos haciendo el mismo trabajo que hacíamos antes, solamente que ahora sí se nos dan los resultados, las cosas se nos dan más fácil, entonces cambiamos un par de detalles en la idea de juego, pero bueno, creo que ya eso era de esperar, nosotros lo dijimos, varios compañeros lo dijeron en rueda de prensa, era un proceso que tenían que aguantar y bueno, yo creo que aguantar y hasta el momento está valiendo la pena. El nivel competitivo de cada uno está alto, porque no solamente Cristian, sino también lo de Jader cuando ingresa Edwin también lo hace bien, ustedes también hablan de eso en el camerino, hoy Cristian está jugando mucho, Edwin y Barbo, ¿cómo lo viven ustedes ahí adentro? Sí, siempre lo hemos dicho, creo que todo el mundo está mentalizado por el mismo objetivo, es importante, porque incluso, por ejemplo, la pérdida que tuvimos de Velasco, de Sarmiento, por lesión, cuando no estuvo Portilla, pero ahí se ve que cuando ellos no estuvieron, que jugó, también la hizo, la está haciendo muy bien y eso es importante para un equipo que quiere conseguir el campeonato, entonces yo creo que es necesario siempre, esté uno jugando, como yo le he dicho, siempre voy a estar en la misma disposición, me toca de titular o de suplente, siempre estoy con la disposición para lo que necesita el profe, para lo que necesita el grupo, porque eso hace importante para conseguir los objetivos más fáciles. ¿Tiene un picante diferente, por ejemplo, ganarle Atlético Nacional, ganar el Clásico también, cómo se ganó, ¿tienen un ingrediente diferente estos partidos? Sí, fue la primera vez que jugó con Nacional aquí por Liga, en el Pascual, porque en Copa la verdad, desafortunadamente se perdió, fue diferente todo, pero bueno, creo que no le habíamos podido, desde que llegué a América, no le habíamos podido ganar a Nacional, y es muy lindo, ganar el Clásico, con ese hinchado que es impresionante, creo que tanto como ellos, como nosotros lo disfrutamos mucho, y bueno, nada, contento, contento de ganar un partido de eso. ¿Cómo es el profe Lucas? ¿Qué le dice el profe Lucas? No, el profe siempre nos habla, muy tranquilo, el profe siempre nos brinda la confianza, siempre lo he dicho, él siempre nos deja claro qué hacer, tanto con balón o sin balón, entonces eso nos facilita a cada uno de mis compañeros a hacer las cosas de la mejor manera. Cristian, han pasado en lo personal por momentos difíciles, de pronto es algo que pocas personas saben, pero el tema familiar también influye, también es importante, ¿esto también puede ser una fuerza diferente, el buen momento en lo futbolístico, por lo difícil que has tenido que pasar también en tu vida personal? Sí, yo creo que eso es un momento muy duro que tuve con mi familia, el partido contra Medellín me lo pierdo por ese tema, muchos sabían por qué el barrio no estuvo, pero fue por eso, porque mi esposa tenía tres meses de embarazo, y desafortunadamente se perdió el bebé, perdimos el hijo que venía en camino, pero bueno, el apoyo que me brindó el club, los directivos, el cuerpo técnico, los compañeros, fue algo impresionante, fue algo que creo que mi familia y yo jamás lo vamos a olvidar, entonces eso creo que también me impulsó a levantarme, la fortaleza que me dio mi esposa, el grupo, como lo dije, el apoyo que ellos me dieron, creo que ellos me dieron que son cosas que pasan, y que pasan por algo, y creo que Dios sabe por qué pasan, y bueno, aquí estoy, dando lo mejor de mí a pesar del momento que pasé, y bueno, yo creo que eso me ayudó para fortalecerme, y para seguir adelante y conseguir cosas buenas para este equipo. Cosas buenas, ¿qué crees que puedes conseguir con América, Cristian? Nada, yo siempre desde que llegué aquí yo dije que quiero ser campeón, sueño con ser campeón aquí en América, creo que es un club que la verdad, la hinchada, el trato que ha tenido la directiva conmigo, cada jugador, se me ha metido el corazón, entonces mi familia está muy contenta aquí en América, creo que encontré el lugar que pronto necesitaba yo para ser feliz, y bueno, esperemos que en diciembre podamos celebrar la estrella, es lo que más quiero, y bueno, ahora mismo todo el mundo quiere eso, pero vamos paso a paso, ahora pensar ya en el día sábado con Pereira, que sabemos que es un partido muy lindo, en una cancha muy difícil, que tiene un rival muy complicado que es Pereira, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para decir que conseguimos los tres puntos. Cristian, yo veo que allá el equipo ya se está poniendo a punto para el entrenamiento, así que lo dejamos para que vaya y entrene, y que de todo corazón le deseamos que el nivel de Cristian Barrios siga siendo el mismo. Bueno, muchísimas gracias Alicia, y bueno, saludando a todos los oyentes y todos los televidentes. Gracias Cristian. Ahí estaba Cristian Barrios, que como lo decía yo al principio y también como lo manifestaba él, ha sido una de las figuras de este América de Cali en lo que va corrido este semestre con el profesor Lucas González. Compañeros, yo me despido desde aquí, desde Cascajal. A Alicia, muchas gracias y a Cristian, de verdad, felicidades por el gran momento y también pues a su familia y a él, muy valiente, muy valiente porque no es fácil vivir esa realidad. Qué duro, qué duro, qué difícil. Bueno, ha llegado Sergio Urrego en este momento, porque ya estamos, ¿qué? A las 11. Menos de dos horas, ¿no? Arranje la cuarta etapa del duelo de titanes, que suene la música, por favor, que nos sentimos ahí en ambiente. Que nos pongamos en ambiente clásico, ¿no? Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Lili, compañeros, muy buenos días. Eso, que suene la música del clásico, ¿no? Es que es lo mejor, ¿eh? Tiene un buen jingle en el clásico, ¿no? De mucha recordación, grata recordación. Inolvidable. Además para todos los colombianos, ¿no? Suena esa música y creo que todo colombiano sabe que está corriendo el clásico RCN. Como ya lo adelantaste, Lili, hoy la cuarta etapa partirá tardecito, sobre las 11 de la mañana. Estará partiendo allí de Funza, de Mosquera, rumbo a Ibagué. Bueno, más sobre todo Villarrestrepo, es un municipio ahí muy aledaño, ¿no? A Ibagué, una subida dura, larga y sobre todo el descenso otra vez va a contar hoy mucho. Va a decir seguramente, decir muchas cosas de lo que suceda y siempre Ibagué, esa llegada ahí a la capital musical siempre es muy bonita. Y bueno, eso es lo que tenemos, digamos, que en el menú del día de hoy.